Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, El Universal. Mujeres electas como regidoras y diputadas por representación proporcional comenzaron a desistir de sus renuncias que solicitaron ante las autoridades electorales para que presuntamente varones ocuparan los cargos, informaron autoridades electorales. Mujeres electas como regidoras. Mujeres electas. Chacón afirmó que los partidos políticos han asumido públicamente el compromiso de respetar los derechos políticos de las mujeres de Chiapas para que se cumpla el principio constitucional de paridad de género. Mujeres electas como regidoras. Mujeres electas como regidoras y diputadas habían renunciado para que sus cargos los ocuparan los hombres, presuntamente por presiones de sus partidos políticos, cónyuges y comunidades. La consejera indicó que el órgano electoral tiene como plaza el 15 de este mes para aprobar la asignación de las regidurías y diputaciones locales plurinominales.